Hola, muy buenas tardes mis amigos hermanos Bueno, acá les quiero mostrar el kefir después de 48 horas Así está, mirenlo Entonces, como podemos ver, le salen burbujitas, ¿sí? Quiere decir que está fermentando bien Ahora lo que vamos a hacer es acolarlo La verdad ya había colado otro poquito Recuerden que los kefir no pueden tocar ninguna cosa de metal ¿Sí? Este colador en este caso es... ¿Es de qué? De acero inoxidable Entonces pues es un poquito menos tóxico Y por eso los estoy revolviendo con esta cuchara Porque la mayoría de las cucharas son de aluminio Entonces pues le hacen daño a nuestros kefir Porque pues como ellos son organismos vivos Entonces lo que hacemos es colar bien Ahora estos kefir los jugamos con agua filtrada, con agua hervida En mi caso yo acá no tengo filtro, entonces me toca hervir el agua Bueno, así queda El siguiente proceso... Bueno, les muestro cómo quedó el kefir, mirenlo Tiene un saborcito acidito, un poquito, ¿no? Si ustedes lo quieren dejar más tiempo pues lo dejan más ácido Pero es que de pronto no es tan bueno Si después de 48 horas pues es suficiente Entonces, ahora lo que voy a hacer es... Uno se lo... si ustedes quieren se lo pueden tomar así No hay problema, pero pues es más gustoso Más rico el cuarlo, añadirle fruta, dulce, así Si pueden... si tienen miel, excelente Y si no, pues simplemente le pueden poner miel de panela Así como la que tengo acá Si las muestro Entonces yo acá en la licuarela tengo fresas Tengo unas ujitas pasas Y tengo... Eh... Miel de panela ya Allá abajito se ve Entonces ahorita voy a licuar Voy a agregar nuestra leche de avena Ya fermentada con probióticos Y licuamos Creo que así es suficiente Bueno, un poquito más se puede guardar en la nevera Un poquito El resto la podemos guardar en la nevera Y pues obviamente lo más ideal es gastarla lo más pronto posible, ¿sí? Pero pues realmente por ahí dura unos... Unos dos o tres días, ¿sí? No he probado mucho con la leche Entonces voy a seguir haciendo más constante Para pues para poder observarla más, ¿sí? Y brindar más información Bueno, entonces ahorita licuamos Se me olvidaba Si ustedes quieren también le pueden agregar algún tipo de esencia ¿Sí? En mi caso pues a mí me parece que así simplemente queda rico Eh... Lo que voy a hacer es que tengo un poquito de coquito rallado Un poquito natural Y... Y ya... Ya ustedes verán Se lo agregan cuando... Mientras licuan o al final, ¿sí? Yo en mi caso voy a... Voy a agregar un poco Ahorita licuando Y mejor otro poco pues para decorar Para después Bueno, acá ya está licuado Entonces, mire cómo queda Queda muy rico, ¿no? Lo puede servir así para tomarnos más Yo pues en mi caso le voy a agregar un bananito Y le voy a agregar... Miel No, ya le agregué miel, hija Le voy a agregar granola O algo de granola Entonces la voy a poner Bueno, acá podemos ver la preparación final Bueno, el proceso final Eh... Si ustedes quieren más espesa Eh... La avena Eh... Porque a veces sale muy aguadito Eh... Simplemente le echan un banano Lo licuan con un banano Y eso le da Una buena textura Entonces acá les dejo Bueno, iré a mostrarles Cómo era la preparación final Para que todos podamos Aprender y comprender Cómo utilizar los kefis ¿Listo? Una feliz tarde Ve, una feliz mañana Perdón El Padre los bendiga Los quiero mucho a todos